¡Hola, hola, hola, hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video de Prototype 2 y continuamos donde lo dejamos aquí con una misión al lado. M, estamos al lado y... Bien, eso no me daño mucho. Tengo un poco menos de vida porque entrar al juego de la nada me salieron alborotadores a atacarme, así que tuve que matarlos y aquí estamos. Bien, la M está aquí al lado, así que vamos primero a la M y después iremos a las misiones secundarias para obtener poder y así en una eventual batalla final con Alex Mercer no nos humille tanto. Bueno, ya que estás acá, tipo, te consumiré. Bien, vamos al A.M. ¿La has encontrado? ¿Sabes dónde está Amaya? Lo siento, James. Lo siento mucho. He hecho todo lo que se me ha ocurrido. ¡Haner! Tengo algo para ti. Eh, ups. ¿Quieres a tu hija? Ven a buscarla. James, espera. Esa señal ha viajado por todo Blacknet. Puede haberla huido cualquiera. Pues que Alex también sabe dónde está. Es una trampa. No puedes precipitarme. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me estoy precipitando! Entonces, por amor al arte, el plan de la Blackwatch para arrasar la ciudad se ha malogrado, pero ahora Rooks tiene a Amaya. ¿Vieron? Debimos haber matado a Rooks cuando pudimos. Recordemos que en el video anterior casi lo hacemos, pero como James escuchó que tenía una hija, se arrepentió y bla bla bla. ¿Qué vas a hacer? Lo único que me importa ahora es entrar. A mí me gustaría encontrar un helicóptero para hacerlo más rápido. ¿Qué está tan seguro que me va a poder acabar si prácticamente soy invencible y ni siquiera Alex Merced me pudo consumir? Eh, bastante confiado Rooks. Eso es lo que le perdonamos la vida. Un par de veces. Dos veces. La primera vez es que lo pegan por la espalda y después cuando le apuntó con una pistola inútil. Esto por cierto. Puño demoledor, puño demoledor, puño demoledor. Puño demoledor. Bien consumido. ¿Qué coño está hecha esta puerta? ¿No hacemos tiros? Bueno, tendremos un tanque para destruir todo lo demás. Y ahí saltaron los pedazos del pobre conducto. Bien, destruyamos todo lo que no nos importa. Como este otro tanque enemigo. Podemos dispararle con esto. No le hacemos nada. Despejemos un poco y después vamos con el puño demoledor. ¿Quién más nos está disparando de arriba? ¡Ah! Disparé al pobre edificio. Aquí bastante daño tenía. Ahí está bastante más despejado. Ya, puño demoledor. Pero... What the fuck? Ah, otro de estos gigantones. Ah, no, pero no es tan grande. Es lo grande, pero es pequeño. Pequeño. Pequeño, grande. Grande, pequeño. Bien, han destruido la puerta ya. Déjalo ahí tranquilo. Hay que pelee solo. Entrémonos. Bien, me ahorraron pelear con él. Eso es bueno. ¿Nos estamos elevando? What the fuck? Parece que consiguen un poder nuevo o no. Excelente, soy un Jedi ahora. Eso es. Truco mental Jedi. Ah, ya los puedo controlar. Destruir la barricada con el grupo de Juvernals. Ya. R y C para dirigirlos. Ya. Pégale, pégale la puerta. Bien. Tengo que defender al grupo ahora. Ya sé que la misión sigue vigente, coño. Solo te avisaba. Ah, le estoy pegando a los míos. Ups, sorry. Llamemos a los amigos alborotadores para que nos ayuden con esto. No nos los llama. Ah, parece que cuando los tengo a ellos ya no puedo hacer nada. Ah, helicóptero. Pero por qué haces eso. Al helicóptero, al helicóptero. Pero no. Helicóptero, ya. Podemos saltar al helicóptero, por favor. Bien, secuestrar. Ya, ya. Hay que defender ahora. Destruyamos esto que nos está molestando mucho acá. Ya. Pégale la puerta. Ah, helicóptero, deja de pegarle a mis Juggernaut. Atacar a los Juggernaut. Hay que alejarlos de ahí. Maldita puerta. Juggernaut alfa. Ups, alcanzé a salir. Ah, ya destruyeron a mis Juggernaut. ¿Dónde está? Hay un Juggernaut alfa. Ah, ya. Debe ser este. Juggernaut alfa, vengo por ti. Usaré la masa. Uh, mira, voy a matar a los Bain también, de paso. Consumido. Consúmelo. Eso. Ya, R y C. Aprete la X. Bien, bien, les dimos la orden. Vayan, vayan, vayan. Vayan felices. Pero no me peguen. ¿Quién le está disparando? No, pero... Eso. Secuéstralo, secuéstralo. Bien, 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 bien. Protégelos, protégelos. Para el este también, que está molestando, arriba del techo. Bien. ¿Quién le está disparando el helicóptero? No, 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 casi le pegó a los míos. Bien, se cayó la puerta, se fue a piso la puerta. Bien, 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 bien. Justo a tiempo. Ja, ja, que no entren, claro. Aquí estoy yo. Y eso, ya, entre. Estoy aquí solo por Amaya. Lo sé. WTF? Bien, no entiendo nada. Hazme un favor. Coge a tu hija. Y lárgate de esta puta ciudad. Bien. Supongo que nos agradeció. De cierta forma haberlo dejado vivo anteriormente. Cariño. Papá. Deberías de haberlo sabido. O estás conmigo. Ah, claro. O contra mí. No hagas esperar a Alex. Bien. Esto está girando demasiado la historia. Sí, guau, guau. Ya. Guau, guau. Eso es, grita, grita. Guau, con toda tu furia. Guau. Guau. Un tanque. Se acabó la misión ya. Lol. Fue bastante corto. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Bueno, al menos estamos subiendo de nivel. Eso es guau. Subiendo de nivel. Eh, ya. Finalizadores. Metamorfosis. Regeneración, ya. Ah, la saludos tendían al consumir. Bien, bien. Esto es bueno. ¿No? Ya hay una que tengo que hacer. Esto está poniendo más emocionante. OMG, parece que se viene la batalla final. Visión desbloqueada. Asesina a tu creador. Vamos allá inmediatamente. Y esto va a ser emocionante. Vamos a luchar contra Alex Mercer y contra la mujer. Vamos a ver qué va a suceder. Debería hacer las misiones secundarias primero. Para ganar algo de poderes. Y no ser apaliado brutalmente ahora. Pero... Pero, pero, pero quiero ver qué pasa ahora. Sí, soy impaciente en esta ocasión. Bueno, está la M de Mercer. Salta. ¿Por qué está tan lejos el punto M? Oh, 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 oh. Salta. Vamos llegando a la M. Eso, ese era por el otro lado. Vamos, vamos. Ah no, aquí arriba, ya. Bien. Omege, Omege, asesina a tu creador. Un campesino con... Cuchillas. ¿Dónde está Amaya? A salvo. De momento. Vas a decírmelo. Por tu propio pie. O después de que te abra la cabeza. Por tu propio pie o por tu propio bien. Bueno. Qué mierda. No lo entiendes, ¿verdad? Te di todo. Y así es como me pagas. ¿No entiendes lo que estoy haciendo? La humanidad está estancada. Se muere. Yo le daría un cuerpo. Una mente. Piénsalo. Se acabaron los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento. No lo ves. Le estoy dando una segunda oportunidad. Ya basta. De mierdas. Y de divagaciones absurdas. Devuélveme a mi hija. No. No creo que no. Ya es hora de que tú me des algo. La pequeña Amaya comparte tu molesto y resistente ADN. Cuando esté lista, tu hija se convertirá en la madre del nuevo mundo. Un pedo... ¿Vio? Pega Mercer. Ahora me pide ayuda, ¿cierto? Una metamorfosis de Power Ranger. La hostia, tío. Bien. Acabemos con esto. ¿Vale? Bien. No esperaba que se transforme de esa forma, Alex Mercer. Mejor retrocedo. ¡Pero mi masa! ¿Dónde queda mi masa? Eso ya lo uso yo. Pero, pero yo tenía... Me está quedando mucho. Bien. Sí, creo que lo mejor era hacer la misión de secundaria, ¿cierto? No le quito nada de vida. Ahí le quité algo un poquito. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva, bien, 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 bien. Ya con eso como que le quito algo. Uh, uh, uh. Eh, a mí igual. ¿Pero por qué no le quito nada de vida? ¿Saben? Es lo mejor atacarlo de lejos con los, eh... Tentáculos y látigo. Vamos a probar tentáculos primero. Uh, aléjate, aléjate. Ah, pero me quita demasiada vida. Yo no le quito nada, ¿ah? Pero de alguna forma, algo, eh... Nos vamos. ¿Por qué no lo puedo apuntar? ¿Qué está haciendo? Eso no es bueno. Ahí puedo pegarle, parece. Bien, salió como un combo y lo desaprovecho absolutamente. Y me va a matar. Ya, pero parece que por ahí está la cosa. ¿Qué va a hacer? Hay que esperar que haga esos poderes. No le hice nada. Sigo sin hacerle nada. No sé cómo le hice ese pequeño daño que tiene. ¿Y por qué me quitaron toda la masa? Con la masa hubiese ido a piso inmediatamente. Muy rápido. Estoy moviéndome para todos lados sin hacerle nada. Ahí parece que le hice algo de daño. Parece... A ver... No, como que le hago daño al azar. No sé cuándo exactamente le hago algo o no. Ya, por ahí está, por ahí está. Bien, bien, bien. Eso es... ¿Un helicóptero? ¿Dónde llegó? ¿Qué opinas de mí ahora, eh? ¿Capucho Emo? ¡Lijo Emo, LOL! Eso, así nomás. Poquito, poquito, mucho. Eh, bien. Pero no me aseguro que lo batemos y tengamos que matarlo de nuevo. Típico de jefe final. Ya, me esquivo eso. Bien. Eso es. Bugeando el juego desde tiempos inmemorables. De nuevo. Bien, bien. Esto es una gran pelea final. Bien, bien. Tiene menos que nuestra vida. Uy, 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 uy. Ya... Vamos, 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 vamos. Sí, él justo atacó cuando yo ataque, entonces... Me cayó mi golpe. No ataque, no ataques. Salta, salta. Ahora ataca. Ups, morí. No, 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 no. ¿Por qué no muere todavía? ¡Eso no me gusta! ¡Salta, salta, salta! Y... ¿Ganamos? ¿Qué va a pasar? Está emocionante, está emocionante la pelea Es obvio, sé recuperar toda la vida, ¿no? Y ahora, lánzame vagos al menos, para poder curarme un poco Toma, corte WTF Bueno, nos recuperamos ambos la vida Hagamos lo mismo Abro, estoy con... ¡Eso! Ahí era el otro botón Bien, sí, la vamos quitando menos, pero no importa WTF, ¿dónde está? No lo veo Ahí está Pensé que se había ido o algo No, salta, salta Bien, pacto directo Estoy jugando al bombardeo con Alex Mercer, ¿qué está haciendo? ¿Bloquear? ¡Uy! Tenía que bloquear, ya no importa No me quito tanta vida, ya ahí se me quito mucha Bloquear Eso, bloqueado Bien, pero, ¿qué pasó con la cámara? Bueno, no le quité mucho tampoco Podría ser el abuelo del nuevo mundo Solo intentas hacer que me empate Bien, impacto directo, casi directo Saltar Ya lo esquivó, no importa ¿Bloquear? ¿Bloquear? ¡Uy! No bloqueé, no bloqueé ¿Por qué me quita más que yo? ¡Ah! Me da que esquivarlo Eso ¡Pero salta, salta, salta! No, 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 otra vez no Ya, creo que voy a morir Ya que estaré atento entonces cuando me lanzo el látigo y los helicópteros látigo más que nada Y... sí Morí Bueno, avanzamos más de lo que pretendía avanzar al principio Eh, volví al punto de control Ojo, hay un punto de control entre la primera vez que lo maté y la segunda ¿Hay o no? Espero que sí Sí, porque estoy usando el látigo Sí, porque estoy usando el látigo Sí, sí, parece que es punto de control porque sí, estoy usando el látigo Bien, 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 bien De nuevo, de nuevo, de nuevo Antes que use el látigo Eso ¿Qué, qué, qué va a hacer? Bien, bloqueado Salta Bien, bien, hasta que llegue a la mitad de la vida Ups, ups, no importa, no importa ¡Salta! No salté muy rápido Sí, 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 sí Tengo que hacer más rápido No tengo que decirlo Ya, impacto directo Tiene menos de la mitad de la vida Bien, bien, otro impacto directo Me pegó a mí, no sé cómo, pero me pegó a mí No, pero, ah, ya Ya, vamos, sin desesperar, sin desesperar Pégale, 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 pégale ¿Por qué no pegué? No le pegué a nada, ¿o sí? No sé Salta, 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 salta Pero Me quita mucho con esa simple patada Debería quitarme más con el látigo que me pega, no sé ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Se pegó todo? Ah, no, ahí sí, ahí sí, ahí sí Bien, impacto directo No eres nada contra mí Otro más, vamos Vamos, cuidado con el látigo No, 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 no Sabía que tenía que cubrirme Vamos, ven, ven, ven aquí Eso es, bien, bien, bien Eso ya te habrá calentado un poquito Salta, salta, salta Vamos, un par de impactos y muere Bien, lo bloqueé, se fue a piso, se fue a piso Lo puedo consumir, lo puedo consumir Ya, ¿y ahora? Ah, otra vez hay que golpearlo, ya No importa Aquí trajo pájaros Mantén pulsado B Tiene que mantenerlo pulsado en el piso, ¿cierto? Sí, para darle a él Mala idea Saltar ¿Por qué no le di ni uno? Vamos, vamos, vamos Otra vez, otra vez No Ya, es como inmortal Ahora no le pegué nada Ya, no, 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 no Salta, salta, salta Salta, salta No le hago nada, ya, algo pasó, es inmortal Cuando te ataco así, lo mejor es que te apartes del pelo Sí, tienes razón No le quito nada, ya, algo hay que hacer, algo hay que hacer, o resistir nomás y esperar que pase algo Fíjate Ya no esquivé, creo Látigo He cubrido el látigo ya, ¿qué hago? Si le pegamos manualmente, no, no, nada Uy, le quité algo Parece que ya no funciona el ataque de, de volar y pegarle No, no le hago nada, parece que hay que pegarle manualmente nomás Látigo, cuidado No, no alcancé a cubrirme Ya no eres tan guay ahora, eh, Alexito Lo quito muy poco, demasiado poco Aprobemos otro golpe desde el aire, a ver si le hacemos algo Látigo, 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 cúbrete Bien No le hago nada No importa Tenías que haberlo visto venir Ups Ya me quita demasiado, yo no le quito nada Bien, probemos con otros, eh Otras armas, ya Las garras Y la cuchilla O sea, la espada ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pero por qué? No me dio ni tiempo para defenderme Ya, me mató Ya, sí, ya moría Pero no, no, no What the fuck? Ahí salí volando para abajo del edificio Bien O... Va, no mejor ni siquiera caer Al máximo, pero aquí tengo que volver al punto de control Ya Ya, al menos Ya, creo que... Me dijeron que aquí tengo que apretar B, ¿cierto? Pero antes me dijeron que apretara B Aquí no pasa nada Pero... Ya ¿Quieres que me esfuerce menos? Puedo hacerlo, si quieres Ya, ahí le quitamos harto, creo Ah, pero no, no está con... Ya, pues sí No, no está en el tercer nivel, por decirlo de alguna forma Sí, no lo distingo Creo que sí Ya, pero con la cuchilla le vamos quitando Si es que la chuntamos, obviamente Diciéndonos... Agarra con el látigo antes ¡Látigo! ¡Látigo! ¿Pero por qué no le pego? Ya, impacto directo Bien, 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 bien Látigo, látigo, látigo Cuidado Bien Lo bueno es que lo preparo un momento antes Entonces ahí tengo el tiempo suficiente para protegerme Tengo impacto directo, bien Ah, lo dejó de nuevo, sí Pero mira, no me deja... Cubrirme... Ah, bueno, lo esquivé No, pero parece que no está en el tercer nivel, por decirlo de alguna forma ¿Qué? ¿Qué? ¿Barras paseo ahora? Bien Impresionante Te he enseñado bien Tú no me has enseñado nada Ahora ya no eres tan fuerte, ¿verdad? Ahora ya no eres tan fuerte, ¿verdad? Ya, salta Uy, va a ser el látigo Bien Creo No te he pulsado B Ya Pero no, no alcanzas a hacer nada No me parece que te esté al nivel, porque no me dijeron para el te he pulsado B Ya, pero si es así Caer con la cuchilla es bastante bueno Pero hay que hacerlo bien, porque no es como el golpe gigante que automáticamente me... Uy, eso, látigo Bien No, 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 esquiva, esquiva, esquiva Bien, creo Látigo Látigo, látigo, látigo Va a caer encima Bien, impactó, directo No le quite nada de vida, creo Uh, aléjate, aléjate Tengo demasiada poca vida Me va a matar, otra vez ¿Qué, qué, qué, qué? Barra espaciadora Justo a tiempo No le quito nada ahora No le quito nada ahora De hecho, él me pegó, no sé cómo Ya le quité algo de vida Látigo Vamos, que caiga... No, 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 no No, me lo esquivó No alcanzé a esquivar, pero si lo esquivé No, ya creo que estoy un poquito muerto FRW Y en realidad God No le quito nada de vida Podía matar antes ¡Uy, uy, 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 uy! Mal, 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 mal Nooo, pero... Ya, pero ya sabemos Cuchilla Cuchilla, cuchilla, cuchilla Ya Ahora sí, ahora vamos Bien. A lo mejor lo podemos buggear ahí, o no, no sé, pero vamos bien. Látigo. Pero no acaso sale el látigo, o sea, el escudo. Pero no me pegó, no me pegó, eso es bueno. Pero no me dejó, no, no, no. Ah, es que a lo mejor cuando me alejo mucho puede que me agarre con el látigo solo. Pero no, 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 escudo, 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 pero no me agarre con el escudo. Pero pégale. Nah. Se pega cuando quiere, nada más los controles de Prototype, no se están pasando la cuenta. Bien. Ya, lo esquivé, lo esquivé. Bien, 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 bien. ¿Qué va a hacer? Ya, no hay problema con eso. Es más, él va a quedar ahí para que... ¡No, pero no lo atacó! Látigo, 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 pero cúbrete con el látigo. Bien, se cubrió, se cubrió. Impacto directo, bien. No, corrió justo, ya. Látigo. Bien, impacto directo, pero no le pegué. O sea, no le hice mucho daño, no le hice nada de daño. ¿Le hice algo? De ahí le hice algo. Va en la mitad de vida. Tenemos un poco más de vida que él, pero recordemos que si él nos agarra una vez, nos va a dejar con nada de vida. Bien, 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 bien. Otro impacto directo. Eso, 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 eso. Están llegando los pájaros, cuidado. Va a ser apretar B, corta. Uy, no le pegué, esquivó, esquivó, esquivó. No importa, no importa. Escudo, o sea, escudo, 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 escudo. Ya, por suerte, no me pegó tanto. Sí, cuando ya voy en caída con la cuchilla, no puedo usar los escudos. Bien, justo. No, 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 no. Y me esquivé, 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 bien, no sé cómo, pero lo esquivé. No, no puedo usar la cuchilla, no sé qué pasó. Ah, vieron, me agarró una vella, me bajó a la mitad de la vida. Que no uso el latigo, bien, bien, bien. Eso, impacto directo. Es ahora nunca. Ya no le queda nada. Este tiene que ser el último salto. No, 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 pero, 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 pero. Barra espaciadora, barra espaciadora. Bien, me lo esquivé. Bien, murió, pero... Ganó vida de la nada, está ganando vida solo. Así que tú eres el malo a vencer, eh. Bien, recuperó un poco de vida, no sé qué hizo. O tenía esa vida, no, no me fijé desde un principio. Vamos, impacto directo, donde ponabas. Eso. No, 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 no te acerques, hácela bien, hácela bien. ¿Pero qué está haciendo? Ah, tengo que consumirlo, ya, 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 ya. Ahí lo tengo. Un poco. Demasiado lento. Tenía que haberte... Ya. ¿Fue todo? ¿Qué? Bloquear, bloquear, bloquear. Uy. Cercionar brazo. Uy, le cortamos un brazo. Bloquear. Ya, cercenar el otro brazo, ¿cierto? Eso. Bueno, le crecieron otra vez. Bloquear. Ahora cercenar los dos brazos, supongo. Ah, ya, ya. Oh, oh, oh. Bien. Pero tendrían que crecer, porque él puede hacer eso. No, no le crecieron. Veo el hueso de sus brazos. Ups. Adiós, Mercer. Consumir. Bien, bien, bien. Y sería el fin para Alex Mercer, supongo. Me pedía un hermano. Un niño llamado Alex. Un niño que solía jugar conmigo. Me acompañaba a patinar y a ver películas de miedo. Ahora sé que ese Alex está muerto. La vida y la muerte ya no van conmigo, Dana. Estoy más allá de las cosas. Y Heather también. Solo que algo no se ha dado cuenta. Nada less. Pues si. No puedo salvar a sus brazos. 현재 su nombre de nuevos brazos. Ya está. No me Aktuodes. No les llega, ni hay nada menos de mí. Te están respondiendo. Dispidindoing, oagę���mi Hutton. speccional. M одним. O tal vez no. Y se apagó la ciudad. Vaya... ¿Estás bien? No me digáis que el tipo se va a ir solo y abandonado porque la hija asustó porque tenía un tentáculo saliendo de su brazo, ¿cierto? ¡Excelente! Muy bien, y un montón de muertes por eso. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé. ¿Ven los créditos? Entonces... Mira, si le ponemos a continuar, ¿Vendrá algo nuevo? Y ahí está toda la gente que trabaja en el juego. ¡Qué bonito! Ha completado la historia. Puedes iniciar una nueva partida en el nivel de dificultad demencial, o puedes seguir explorando el mundo abierto para terminar misiones y completar series de objetos coleccionables. Bien, pero... ¿Eso sería todo? ¿Terminamos el juego? Se acabó. Y yo que pensaba hacer la misión secundaria en este video. Pero bueno, consumimos Alex Mercer y supongo que todo terminó. La verdad, watch, el virus, bueno, sigue ahí, pero ya nadie estará manejándolo con dolo. Así que, bueno, terminamos otro juego en John Ciber Juega. Muchas gracias por vernos. Recuerden seguirme en Twitter, agregarme a Facebook y, lo más importante, suscribanse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos. Vamos, saltemos este aquí. Y... ¡Oh, ho, 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 ho! Excelente. Bien. ¡Ups! Ya dejémoslos tranquilos ahí. En fin, como les decía, recuerden suscribirse, que es lo más importante de todo. Y estén atentos para nuevos videos y nuevos juegos. Terminamos aquí, por fin, Prototype 2. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.